Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. Recientemente, el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, ha señalado que va a volver a revisar el estudio de impacto ambiental del puerto de Paracas. Ya hemos tocado este tema anteriormente. Como ustedes saben, en Paracas se está desarrollando una inversión privada que pretende darnos una alternativa al puerto del Callao. La inversión de la que estamos hablando no solamente va a desarrollar la región, sino que va a destrabar el comercio exterior nacional porque nos va a dar una alternativa al puerto del Callao. Sin embargo, se habían hecho una serie de observaciones que ya habíamos comentado relacionadas con algún ave y algún reptil de la zona por la cual se había paralizado la inversión por tema ambiental. El SENACE acaba de señalar que va a volver a revisar el estudio de impacto ambiental y ha declarado nula la resolución que inicialmente hacía esas observaciones. Esperemos que el SENACE dé un trámite rápido a esta resolución y podamos destrabar esta inversión que es tan importante para la zona y para nuestra estrategia como país, lo que es comercio exterior. Es importante que respetemos las reglas de juego si queremos promover la inversión. Temas como el de Tía María, temas como el del antiminero o temas como el tema de Puerto del Paracas nos lleva a señalar algo muy simple. Como país, tenemos que respetar las reglas de juego que nosotros mismos les hemos dado a los inversionistas. De lo contrario, no van a venir acá y no vamos a desarrollar el trabajo y este crecimiento que necesitamos no lo vamos a obtener. Comparte este video y síguenos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!